La ciudad de Xiaoguan, en la provincia china de Guangdong, organizó una exposición fotográfica en Bruselas para promover su patrimonio natural y artístico. A pesar de su ubicación favorable y riqueza cultural, la ciudad sigue siendo una desconocida entre los empresarios y turistas europeos que viajan a China. Durante el evento, representantes de la Municipalidad de Xiaoguan y responsables de las relaciones bilaterales de Bruselas pudieron establecer contacto y se firmaron dos acuerdos entre Xiaoguan y dos empresas chinas en Europa. Un cañón profundo de 300 metros, uno de los templos más antiguos del budismo Chang, uno de los geoparques más espectaculares del mundo y una riqueza de cultura y tradiciones que las imágenes describen mejor que cualquier palabra. La Municipalidad de Xiaoguan, en la provincia de Guangdong, eligió 30 fotografías para promocionar sus opciones en la ciudad en Bruselas, donde empresarios y apasionados de China tuvieron la oportunidad de conocer más sobre un lugar cerca de muchos de sus destinos durante viajes de negocios y vacaciones, pero hasta ahora poco conocido en Europa. He estado en la ciudad de Xiaoguan en dos ocasiones y me quedé muy impresionado por sus paisajes y su patrimonio cultural. Xiaoguan también está muy cerca de Hong Kong, Guangzhou y Shenzhen, así que esta sería una ubicación única para una cooperación futura con Bruselas y otras ciudades de Europa. La capital de Bélgica cuenta con relaciones comerciales y turísticas con diferentes ciudades y provincias de China. El evento promocional, organizado por la Cámara de Comercio Bélgica-China, podría ayudar a establecer una relación directa entre Bruselas y Xiaoguan. La región de Bruselas tiene tres acuerdos importantes con China, más en el norte, con la capital Beijing, la antigua capital Xi'an y la provincia de Sichuan, que también es muy grande y tiene mucha naturaleza. Todavía no tenemos una conexión oficial con Guangdong, pero tenemos muchas conexiones de negocios con sitios a su alrededor. Estoy convencido de que a través de un diálogo directo entre ciudades se pueda entender mejor el otro. Que los chinos y los europeos puedan entenderse mejor. Antes de una visita guiada de la exposición, representantes de la ciudad de Xiaoguan y de su oficina del turismo firmaron acuerdos con una agencia de publicación china en Alemania y con una empresa de turismo en Bélgica. Cuando viaje otra vez a Hong Kong, aprovecharé la ocasión para ir a visitar Xiaoguan. No había escuchado hablar de esta ciudad antes. El Parque de Dansha-Shang fue proclamado Patrimonio Universal de la Humanidad por la UNESCO en 2010 y es entre los sitios que se pueden visitar en el norteste de la ciudad de Xiaoguan. Tiziana Kauli, CGTN en Español, Bruselas.